Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Jorge Luis Borges. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Tupac Perugachi y soy estudiante del segundo BGUA del Colegio Luis Dulpiano de la Torre. Y en esta ocasión vengo a presentarles una obra literaria titulada Don Goyo, que está escrita por Demetrio Aguilera Malta, escritor, pintor y diplomático ecuatoriano, que nació un 24 de mayo de 1909 en Guayaquil. Y murió en México un 28 de diciembre de 1981. Una de sus obras más emblemáticas es Don Goyo, un montuvio que lucha por mantener las tradiciones familiares y conservar su entorno. Se muestra con gran prominencia la vida en la comunidad manglar. En la desembocadura de Río Guayas, los habitantes se dedicaban a la pesca día tras día. Cusumbo, cuando era niño, fue testigo de una de las tragedias que marcaría su infancia, el asesinato de su madre por parte de su padre. El viejo. Un día estuve en una fiesta donde conoció a Nika. Tras tiempo de novios, Nika le expediría a Cusumbo que experimentaran su primera vez, a lo que Cusumbo se negó. Él decía este era un acto salvaje, realizado solo por los animales. Nika le explicó y le dijo que no era así. Cusumbo iba convirtiéndose en hombre. Los trabajos para él iban siendo más pesados y más cansados. El viejo estaba más borracho que nunca y dejó de trabajar. Un día le dijo a Cusumbo que tenía una deuda heredada por su padre y ahora era su turno de seguir pagando. El viejo murió y él siguió pagando. Pasó un invierno, pasó otro y él siguió pagando. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Muy enojado con todos, empezó a beber para olvidar y terminó bebiendo por beber. Odiaba con la montaña, odiaba a sus compañeros de trabajo. Tuvo una pequeña iluminación y era casarse con Nika. Él cambió por ella, era trabajador por ella. Haciendo un gran esfuerzo, dejó las cantinas. Su felicidad no le duró mucho, ya que sus compañeros de trabajo le insinuaban que su mujer le estaba siendo infiel con su patrón. Él no creía nada de eso, pero se quedó con dudas. Así que formó un plan. Un día regresó de imprevisto a su casa y los encontró juntos. Muy enojado, muy decepcionado, los asesinó y huyó de ese lugar. No sabía dónde estaba, no sabía dónde iba, pero seguía adelante. Ya un día, después de que pasó todo eso, se encontraba paseando en su canoa. Y conoció a una chica muy hermosa que se llamaba Gertrudis, pero muy reservada. Un día estaban en un velorio de una niña que había muerto por mal de ojo a causa de brujería. Conocieron a Don Goyo, un hombre alto, montuvio, muy fuerte. Nadie sabía cuántos años tenía, pero era el líder ya que fue el primero en llegar a la isla. También conocemos a Don Carlos, un hombre blanco que quería talar el mangle para llevarlo a vender en Guayaquil. Don Goyo los invitó a subir a su canoa. Ya en el viaje, él empezó a sentirse mal, porque recordó de cómo los blancos trataban a los montuvios. Era el mismo trato de cómo ellos trataban al mangle. Así que se levantó y les dijo, desde hoy en adelante está prohibido volver a talar el mangle. Podemos sostenernos de diferentes formas y una de ellas es la pesca. Cusumbo, que era experto en eso, les enseñó toda la técnica. Días después regresaron a la isla y los habitantes estaban muy enojados y muy preocupados, porque el pescado no se vendía y necesitaban dinero. Ellos le dijeron a Don Goyo que volvieran a talar el mangle. Don Goyo, muy enojado, les dijo que estaba muy decepcionado de ellos, porque tan rápido se dieron por vencidos. Les dijo que podían buscar crustáceos, que se vendían mejor. Reunió un grupo de pescadores y los llevó a buscar crustáceos. El viaje fue toda una travesía, ya que muchos salieron lastimados y tuvieron que aguantar los regaños de Don Goyo. Don Goyo les explicó la importancia de cuidar el mangle. Les dijo que la tierra, el mangle y los montuvios eran uno solo. Les dijo que un día algo terrible pasaría. Regresaron a la isla y los habitantes seguían enojados. Y por hacer cosas indebidas, volvieron a talar el mangle. La tierra empezó a temblar muy fuerte. Nadie sabía lo que estaba pasando. Hasta el día siguiente, que encontraron el cuerpo de Don Goyo sin vida, al lado del mangle más antiguo de todos. Los habitantes, muy tristes, recogieron el cuerpo para llevarlo a sepultar en Guayaquil. Y en el viaje, notaron cierto percal. Es Cusumbo y la Gertru que lo ven caminar por el río. Y dos tiburones muy grandes lo seguían. Poco a poco desaparecía por el horizonte. Nadie supo nada más de él. Es así que la novela nos da a conocer las costumbres del pueblo litoral ecuatoriano, de cómo el blanco quería enriquecerse a costa del dominio de los más vulnerables. Y en función a esto, vemos a Don Goyo, que con gran rebeldía y valentía, busca defender el buen vivir de su comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.